¡Suscríbete! Aquí estamos llevándoles a todos ustedes y totalmente en vivo por la pantalla de EA Sports, un partidazo. Les habla Fernando Paloma en compañía del ex medio campista y del antiro también de la selección argentina de fútbol, Mario Alberto Quimpes, que encuentro que veremos hoy en el campo. Los Vipers buscando un importante triunfo ante el Sporting. Lindo partido el que nos espera por delante, un placer otra vez comentarlo con vos Fernando. Esta es una competencia que no deja de sorprendernos. El técnico que ha decidido poner a trabajar al cuarto árbitro tiene que hacer dos sustituciones al mismo tiempo. Este equipo con esta defensa no solamente van a sufrir el partido de hoy, sino en toda la temporada. ¡Y ahí está! ¡Gol! ¡Y llegó el primero! ¡Qué manera de arrancar! Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. ¡Víctor Lindelof, Flavio Enchar, Rubén Névez tiene el balón. A ver qué puede conseguir el Sporting en esto. Se hace con el balón, Rafa Varane. ¡Timo Werner! ¡Esa fue buena! Kevin Gameiro. ¡Deja a todos en el camino! ¡Va contra el artiro! ¡Han levantado la bandera! Ryan Fredericks. Y ahora entra por la banda. ¡Lencini! ¡Y ahí está, se ve escapando! ¡Gol! ¡Qué lindo que arrancó del partido, Mario! ¡Ahora empatan! Y nadie lo quiere perder, ¿eh? Partido de ida y vuelta y probablemente con muchos goles. Y la pizarra por ahora, 1 a 1. Moviendo la pelota, el conjunto de los Vipers quiere hacer daño. ¡Y le pega con un tubo! ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! ¡Así están las cosas, señoras y señores, 2 a 1. Ahí va a salir con la chimbomba manejada, sí señor. Fácil recuperación del balón. Kevin Gameiro. ¡En cualquier momento tira la culebrita! ¡Ay orso! ¡Ay, pero apenas se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Dimo Werner Nicolás Pepe Ahí taparon el disparo Kevin Gameiro Muy buen malón Al espalda de la defensa Y ahí le pega la pelota Por si no, no le hicieron suficientes Ahí tienen el tercero Vamos a ver Por favor señor director Este contragolpe que dio un resultado Esperado Habilidad atlética pura Puesta en función del fútbol Mario En esa larga carrera Para anotarlo de contra Realmente gran zancada Espectacular fue toda la jugada Y al final termina con una alegría ¡Vasquez! Esta vez no pudo ser Rubén Neves Se le fue la pelota al Sporting Así nomás Era una jugada que prometía Pero lo han cortado bien Hay calidad de mágico detrás de ese pase Brillante lo que ha hecho este jugador El peligro se aleja Y su estiro de esquina La pelota pegada en uno de los del fondo Es increíble lo que ha desperdiciado Desde este tiro de esquina Kevin Gameiro Suárez Muy buen pase entre líneas Gran visión Puesta el segundo poste Ha sido un frentazo bárbaro Repetimos otra vez El centro que Es perfecto La verdad que estoy Estoy asombrado de la facilidad Que le dio la defensa Para que El que cabeció La enviara donde él quiso Es terrible Que no hubo presión Ni nada por parte del defensor Fisigurtson Timo Werner Se les escapa la chimbomba Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Tienen que tener cuidado De no perder la pelota Valor interceptado Han completado la jugada Rodrigo Bastaglia Franco Vázquez El mudo Camero se hace grande Formidable el trabajo defensivo Ahora tranquilidad Atinto con el pase bueno Reciben bien en el área Buena Entro la pelota Bueno ahí vamos a tener otra vez Donde inicia La acción de este centro Habilidad atlética Pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera Para anotarlo de contra Sí realmente Gran zancada Espectacular fue toda la jugada Y al final Termina con una alegría Ha terminado el... Empieza el segundo tiempo De lo que ha sido un gran partido Pero les cuento algo Sporting está abajo Si fuera repartidor de pizza La llevaría a todas Antes de los 15 minutos Y sigue con su magia Tocando el balón Corta bien esa pelota Esto parecía falta Pero ha dejado seguir el juego Ojo con la que tiene ahora Ojo Y entra Vaya que le ha salido bien El cambio del entrenador Mirá Lo acaba de poner Y este ya ha marcado el gol El mudo Vázquez Suárez Y va moviendo la pelota De un lado a otro Pacientemente Hay que estar más atento En la próxima No hay que comer ansia Lo encontraron adelantado Una historia La que contamos antes Y otra La que está contando el partido Iba a ser parejo Iba a ser parejo Y eso que estuvimos hablando De una paridad Bastante importante ¿Cómo nos equivocamos? Ese fue en cintro Qué mal que le pega la pelota Mirá dónde se fue Atentos que la pelota va al córner Qué bien la hace Y trae peligro Hay falta Y la señala bien El señor referí El mudo Vázquez Suárez Como el vanando Ni lo metió ese pase Kevin Gomeiro Kevin Gomeiro Toma control de la pelota Y está solo Se le está complicando Pero sigue con la bocha Buena recuperación En zona de peligro Después le dicen que los compañeros son nosotros Por favor Quiere aprovechar esta oportunidad El cuadro de los Vipers Ya se lo queda el portero Creo que ya lo sabían Pero este gol lo que confirma Es que en la cancha Uno nada más Quiso jugar El otro no existe Timo Werner Se dieron la bocha No va a permitir este juego El árbitro Tiro libre Ahí va el equipo local A presionar Mario es brillante Cuando funciona Pero muy surca Se viene un gol Mira el golazo que ha sacado Muy buen balón A la espalda de la defensa Ojo con este viene Se ha cruzado Y tapa Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Tienen la bocha Y se van volando Y sigue Rafanzán Enorme ese arquero Que es el hombre de Ole Señores Este arquero Se tenía reservado Lo mejor para el fin Rubén Névez Y ahí está Le dicen Bye bye Chau A la pelota Nicolás Pepe Bien Barán Para cortar el juego Suárez Transporta el balón Rodrigo Bataglia Kevin Gameiro Fisigurdsson Ya entramos En el último cuarto De hora de partido Hay que estar más atento En la próxima No hay que comer ansia Lo encontraron Adelantado Kevin Gameiro Y llegaron a apurar Este jugador Kevin Gameiro Fue kill Para recibir el cintro Colorín colorado El ataque se ha acabado Rodrigo Bataglia Regresaron con Fekir A ver que hace ahora Con la que tiene Ahí está Qué maneiro De pegarle Esa pelota Con un tristazo Vamos a repetir Por favor Esta jugada Que es genial De pared Detrás de la defensa Ahora yo no sé Si estaba bien parado Pero ese cabezazo No lo paraba Y estando Todos los defensores En el área Bien ahí el árbitro Tiro libre Avísenle a mamá Que esto en nueve minutos Se termina Timo Werner Le va a pegar Le va a pegar Ese disparo Quedó en la defensa Gilvisigursor Gran pelota Tapó bien la defensa Atento que lo que se viene Es un cambio El córner Que llega al área Y entra Un gol Un gol que servirá Solo para la estadística De poco consuelo Para un equipo Que ya el partido Lo ha perdido De a ratos Timo Werner La música La pone el contrario La defensa La baila fenomenal Ha mandado la pelota Lejos de su área Timo Werner Ha ganado la pelota Varane Esta puede ser buena Transporta bien el balón Calentamos la garganta Empezamos a gritar A ver que pasa ¡Gol! Amplio marcador En esto que es Un festival de goles Atento que se viene Tiro libre Bastante complicado Desde esa distancia Gran volea Si lo clavaba En la tapa de diario Hacer Podía hacer más Vendrá otra oportunidad No lo sabemos Se termina el partido Una muy buena victoria Para el equipo local Sin duda Mario Señores Vamos bien de la pelota Gracias.